Hola mi amor, ¿estás viendo mi unboxing solo? No podés hacer eso, haz lo siguiente Si sos hombre o mujer, da lo mismo Agarra tu celular, llama a tu novia o amiga Y decirle las siguientes palabras Con tu voz más seductora, decirle lo siguiente Quiero decirte que Sempai te ama Está enamorado de vos Y quiero que le des una, una, una oportunidad Decirle eso a tu novia o a tu amiga Así que, hágame la segunda, ¿no? Bueno, solamente díganle eso, díganle que le amo Que estoy enamorado de ella Así que comentenme en los comentarios Si este amor es correspondido Como se habrán dado cuenta, en este lugar hay mucho eco ¿Y por qué hay mucho eco? Porque Porque hay eco y el lugar no está amoblado Y es el lugar donde hay mejor iluminación Pero no audio Pero, no sé Creo que se puede apreciar mejor El unboxing en este lugar Y también mi hermoso y bello rostro Esculpido por los mismísimos dioses Como se habrán Estamos con el fascículo número 67 de la revista Naruto Shippuden Y como no llegó a los 50 likes No compré los anteriores fascículos Ya saben Voy a comprar los fascículos que a mí me interesen Porque están muy caros Solamente voy a comprar los fascículos que a mí no me gusten Cuando el unboxing llegue a 50 likes Por ejemplo Este es Kimimaru Si no llega a 50 likes No compro el siguiente fascículo Compro el fascículo que a mí me guste Así que si quieren un fascículo la semana que viene O mañana Si es que saben mañana algún fascículo Tienen que llegar a 50 likes Y si no Bueno, ahí esperen Ahora sí, comenzamos con el unboxing Bien amigos Como podemos ver Es Kimimaru A primera vista Se ve más o menos regular No se ve muy bien Pero bueno Todo puede cambiar Todo puede cambiar Cuando abramos este paquete Como ya les dije Es el fascículo número 67 A 600 pesos No sé, creo que fue algo muy tonto Hacer la invocación De este fascículo Cuando ya lo tenía en mano Fue mal gasto de energía Qué al pedo que estoy Bueno, acá lo tenemos Vamos a empezar a abrirlo Abramos esto Directo Comenzamos con la revista Como siempre Convemos que es Kimimaru Que al menos la foto de portada Está muy bonito Se ve muy galán El poco tiempo que estuvo Este personaje Le voy a decir algo Me gustó el personaje Como que me encariñé Estuvo muy poco tiempo Básicamente nada Estuvo en 2-3 capítulos La pelea contra Rock Lee Pero como que me puso sad Su historia Fue triste su historia Y me gustó su lealtad Que le tenía a Orochimaru Fue lindo No sé Vemos acá un poco Lo que a mí me gustó Fue que Sabemos que está Kimimaru Que esto apareció En Naruto Shippuden Cuando lo revivieron No me gustó Que no tuviesen Ni una pelea O onda De que Contasen un poco más De su historia O algo No sé No me gustó Fue como que Lo revivieron Y no hubo ni una historia O sea Fue como que lo revivieron Por revivir Fue feo O hubiesen contado algo No sé Alguna historia O que el tipo Estaba arrepentido O que seguía más No sé Alguna historia No sé No sé qué inventar Pero no sé Oh hermano Este mini póster Está épico Se ve muy bien Chabón No pensé que iban a ser Un mini póster tan copado Está re piola Miren esto El mini póster solo Se lleva un 10 El fascículo No sé Pero el mini póster Es un 10 total Está épico Bueno Vemos la siguiente parte Que tiene sus poderes Y listo Ahora sí Comencemos con el fascículo Que es lo que nos interesa Para ver cómo nos llegó Como les digo A primera vista Está ahí Más o menos Regular Se ve cabezón Y no sé Parece un tehuelche O algo así Pero con pelo blanco Abrimos esto Abrimos el otro Al toque roque Al pica enrique Bueno Mis amigos Mis bro Podemos ver A primera vista Que no se ve Bien Pero tampoco Se ve mal Lo malo Del fascículo Que a mí me tocó Lamentablemente Miren lo despintado Lo mal pintado Que vino Es terrible La calidad De pintado Que tiene Que es Horrible Y asquerosamente Horrible Miren cómo me vino Todo despintado A la parte De los huesos Es como que viejo Y soso Acá también No tuvo ganas De pintar El que le tocó Pintar A este Kimimaru Su cuerpo También es muy lindo Parece encorvado Miren parece Como que tiene No sé Su cara Es como que Su cara No concuerda Con él Podemos ver La imagen De Kimimaru Miren Este es Kimimaru Su imagen Total Su foto Como él se ve Y este es Kimimaru Es como que No sé si es Los ojos O la Contextura De la cara Es como que Es Pero no es No lo veo Igual O capaz Es muy Frentón No lo sé Pero es que No se parece Tiene el aire De tener Los detalles De Kimimaru Como pueden ver Tiene los ojos Pintados Color verde Las cejas Incluso el pelo Que le da el toque Que está lindo Que le den los toques De su poder De su De su poder Que es sacar los huesos No me acuerdo Como se llama Al que 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 De su Poder Que 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 Escríbanme En los comentarios Como se dice Que 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 Engai O No me sé El asunto Es ese Que está muy bueno Que le hayan hecho eso Pero No me gusta Tenemos un pedazo De acá Está lindo El traje La ropa Si está Bastante bien Hecha Podemos ver Que abajo Solamente Dice Kimimaro Te estaría bueno Que pusieran Kimimaro Otsuki Porque sabemos Que viene Del clan Otsuki Pero Capaz No era necesario Ponerle Otsuki Porque Capaz Su clan No era Otsuki Pero sabemos Que es Pariente De los Otsuki Incluso Sus rasgos físicos Se notan Bastante Que es Parecida A Kaguya Vemos Esto Pam pam Me gusta Me gusta Lo que no entiendo Porque el símbolo Simplemente blanco Se supone que este símbolo Es del yin yang Blanco y negro Pero Blanco solo Es como que muy soso Capaz Lo vaya a pintar yo De color negro Para que quede más épico Con algún marcador O algo Bueno Las manos Están bien hechas La parte del pelo También atrás Incluso El detallito De esta De esta cosita Que tiene En el cabello Está muy lindo Está hermoso Es Comprable Pero no es perfecto No me gusta Eso de que No me haya venido Bien pintado Y que la cara No me convence Al 100% ¿Pero es recompensar El comprarlo? Sí Es obviamente que sí Porque es un personaje Muy bonito Y al menos a mí Me llegó al corazón En esos pocos capítulos Que estuvo El puntaje que le doy Es un 5 No me gusta No me gusta Porque no lo siento Que sea Kimimaro Tiene los rasgos De Kimimaro Tiene detalles Que lo hacen ver Como Kimimaro Pero siento Que no es Kimimaro Es como que un Es como que hicieron Un Jutsu de clonación Mal hecho Como los clones Que hacía Naruto De chiquito Así Un clan Es un clon Pero mal hecho Así lo veo Así que por esa razón Es un 5 No le doy menos de 5 Porque simplemente El póster le sumo un montón Porque está épico Pero bueno Bueno Esto fue todo amigos Que es recomendable comprarlo Si lo es Pero no es de los mejores Ahora sí amigos Un par de cosas Que ustedes sí sabían Y yo no Y no se olviden de darle likes Y que llegue a los 50 likes Para que haya unboxings más rápidos Así que Dale like Comentad Y suscríbete al canal Y comentadme Y seguidme en mis redes sociales Tanto Instagram Facebook Y Youtube Principalmente en Instagram Que es Oliver Alvarez Y nada más Así de simple No seas vago Y anda Y seguime Rápido Que te voy a esperar Y ahora sí Comencemos Con las curiosidades La primera curiosidad Que les voy a decir Es muy obvia Es que Kimimaro Tenía un gran aprecio Hacia Orochimaru Tan así que Básicamente Lo consideraba un padre Hasta incluso Creo Y afirmo Que llegó a quererlo Con eso Ya está Demasiado Querer a Orochimaru Es como que Hay que estar loco Más o menos Tenía una relación Similar Como la que tenían Sabusa Y Haku Una onda De discípulo Y coso O sea Que lo recontra Adoraba Una onda Similar Así Pero la de Sabusa Llegó más a la gente Que la de Kimimaru Por la cuestión De que Kimimaru No contaron nada Fue muy básico Así que Nada La siguiente curiosidad Y la última Es que no quería Darles mucha curiosidad Porque no sé Nada de este personaje Es que Kimimaro Kaguya Según el Databook Oficial Simplemente Es Kimimaro La mayoría Pensamos que era Kimimaro Kaguya Por ser del clan Kaguya Pero no Simplemente Es Kimimaro No es Kimimaro Kaguya Ni Kimimaro Otsuki Nada Simplemente Kimimaro Y bueno amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos en el Próximo video Los quiero Suscríbanse